Hola mis amigos de Berea Visión, estamos aquí en la capital de California, en Sacramento, donde ahorita el Sacramento Republic se dio cita con el Seattle Sounders, un Seattle que en sí no le ha ido muy bien en los últimos cuatro partidos y que ahora le toca enfrentarse al Sacramento que le lleva por 26 puntos en la tabla general. Pero sin más preámbulos, señores, vamos a ver este partido y en un momento le traremos todos los pormenores, toda la acción. Después de esto, no se vaya, quédese con nosotros. Y comenzaba el partido con dos escuadras que querían la victoria, pero solo una de las dos ganaría en este encuentro. Por un lado, los visitantes de Seattle querían romper la mala racha, ya que en los últimos cuatro partidos solo consiguieron empates y Sacramento, con una ventaja de 26 puntos en la tabla general, se sentían seguros. Porque al minuto 20, Cameron Iguaza se acercó a la portería, decidido poner el primer tanto en el marcador, y vaya que lo consiguió poniendo el 1 por 0. Pasaba todo el primer tiempo, y los visitantes de Seattle no se daban por vencidos, a pesar de que estaban perdiendo en este partido. Pasó el primer tiempo, y el Sacramento Republic regresó con más fuerza, porque al minuto 58, Christian recibe un pase al centro, y de esa forma pone el esférico en la portería. Pero eso no iba a ser todo, porque al minuto 64, Christian cobra un penal, y de esa forma pone el marcador 3 a 0. Llegó el minuto 77, y parecía que el escuadra de Seattle le iba a poner un tanto en el marcador, cobrando una pena máxima, pero fue inútil, porque el guardameta capitalino estaba preparado, y de esa forma impide que el esférico entre a la portería, y dejando a los visitantes con un marcador de 0. Bueno, y de esta forma, Sacramento Republic vence al Seattle FC 2, con un marcador de 3 a 0, y de esta forma, añadiendo 3 puntos más en la tabla general. Con imágenes de Antonio Madrigal, reportó para Berea Visión, Lucino García.